Mientras Luzu caía por la puerta y ésta se cerraba, vio como el maligno animal cogía a la anita y salía volando de allí. La puerta se cerró. Luzu estaba solo. Tras cerrarse la puerta mientras veía como el lobo se llevaba a la anita, Luzu miró a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba en una estancia llena de puertas, debía decidir qué camino iba a tomar. Como no tenía ni puta idea de qué puerta abrir, decidió echarlo a suertes, después ignorar el resultado y abrir la primera puerta que tenía delante. Y en el mismo instante en el que iba a abrir la puerta, una voz tenebrosa gritó. Luzu, yo soy tu padre, rey de las hamburguesas y soy más picharraba que Julio Iglesias y Papuchi juntos. Pero qué cojones, quién había dicho eso, quién lo observaba. Entró en la segunda habitación y más puertas, abrió otra y ocurría lo mismo constantemente. Después de 15 minutos abriendo y cerrando puertas, Luzu decidió tomar un descanso, una siesta típicamente española. Y se despertó en medio de la noche, a causa de un estrépito sorrido, a la par que misterioso, y decidió salir a investigar, cosa no muy recomendable en las tantas de la madrugada. Y entonces se giró y se dio cuenta de que era el único que estaba en esa habitación. ¿Se estaba volviendo loco? Que había sido de la Anita, de Manolo, por qué no había podido vencer al lobo de la capa maligna, que tenía bastante pinta de drag queen por otra parte, pero esa es otra historia. Pero él lo único que hacía era preguntarse, ¿cómo cojones he llegado yo hasta aquí? Y entonces cayó en la cuenta. Todo este viaje tenía una misión, demostrar que era un héroe y no solo un pringao que iba con un cerdo. Un cerdo increíblemente valiente y adiestrado, pero un cerdo. Estaba allí para aceptar su destino, tenía que dejar de abrir y cerrar puertas sin ningún tipo de criterio, joder. Entonces cerró los ojos y se concentró. Aceptaré mi destino, aceptaré mi destino, ¿vene? Aceptaré mi destino. Y entonces ocurrió. Apareció un cartel sobre una de las puertas que decía, aposentos del lobo con capa maligna. Fue un poco de pinta de drag, pero esa es otra historia. Después de todo eso, entró en la habitación y en la cama vio una gran y gigantesca... Maleta. Por Dios, una maleta. Que contenía un mapa y armas, su pala de diamante, un arco, un tetrabric de vino Don Simón, veneno puro. Junto a la maleta había una nota que decía, jamás la encontrarás pringao que va por ahí con un cerdo. Lo mataba. Después de aquello no le quedaba otra opción. La cosa había llegado demasiado lejos. Debía armarse. Se empaquetó en una chaqueta de guerra, justo mirando al horizonte. Luzu miró por el balcón de la habitación que iba a dar una gigantesca plaza que estaba hiela de gatos. Un ejército armado y en formación y en el centro de esa formación se encontraba una jaula en la que estaba el cerdito Manolo. Le habían puesto una manzana en la boca y habían pegado un montón de dibujos de penes en los barrotes de la jaula. Imaginaos, Manolo se estaba volviendo loco porque era penefóbico. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Luzu tomó aire y saltó por el balcón. Los cientos de gatos que estaban en formación lo vieron. Rompieron filas y echaron a correr hacia él. Y empezó a reventar cabezas como si no quiso mañana. Luzu atacaba de forma meteórica a los enloquecidos soldados. La batalla de épicas magnitudes era digna de pasar a la historia. Cuantos más soldados eliminaba, más aparecían. Se movía rápidamente golpeando y esquivando cuando vio que la jaula de Manolo se estaba alejando. En aquella guerra tan fiel y larga solo le quedaban dos opciones. Rendirse al poder de aquel ejército o sacar toda la fuerza que le quedaba adentro. De algún pedete también. Luzu concentró toda su fuerza y lanzó un último golpe contra el suelo. Una onda surgió del suelo acompañada de un destello cegador y todos los gatos fueron barridos como si de hojas de papel se tratara. Luzu destrozado corrió a liberar a Manolo. Por fin se reencontraba con su amigo. Pero entonces una presencia maligna apareció rodando entre los cadáveres de los soldados. Un gateito, mitad gato, mitad potato apareció. Y en un momento inesperado le soltó un guantazo que le dejó la nariz en el encéfalo. El gateito cogió el mapa de Luzu y salió corriendo. Él y el cerdito Manolo echaron a correr detrás suyo, no podían permitir que escapara. Durante la persecución frenética abandonaron la fortaleza y se adentraron en las calles del pueblo. Corrió y corrió con todas sus fuerzas. Sentía que las piernas se le iban a descolgar. Mientras tanto una abuela que pasaba por su lado se tropezó. Señora, no tome droga. Luzu y Manolo seguían persiguiendo al gateito a toda velocidad. Este llevaba una tostada atada al lomo y saltaba de muro en muro después de casa en casa. De tejado en tejado pareciera que podía planear o volar. Y la gente que andaba por allí es que estaba flipando, no se lo podían creer. Cuando el malvado gato se disponía a dar el último salto desde el tejado del edificio más alto, Luzu se paró. Sacó el arco, colocó la pala de diamante en la tensa cuerda y... La pala que viajaba por el aire silbando a toda velocidad impactó contra el gateito y lo dejó inconsciente. Cuando el cerdito Manolo y Luzu se acercaron se dieron cuenta de que la tostada se había desprendido del lomo del gateito. Sería esa la fuente de poder que permitía al lomo de la capa maligna, un poco pinta de drag, pero eso es otra historia, y al gateito volar. Y decidió probar su hipótesis. Entonces, ató la tostada a la espalda del gato. Y lo lanzó por la ventana. El gato cayó contra el suelo y se reventó. Teoría desmentida. Parecía una morcilla aplastada ya a un desastre. A ver qué limpia hasta ahora. Pero lo importante es que habían recuperado el mapa. En ese momento la voz del pingüino sonó otra vez en la cabeza de Luzu. Tienes que encontrar el carro de Manolo Escobar. Encuentra el carro y encontrarás a la mitad. ¡Esa era la clave! Miraron el mapa y este marcaba una X sobre el bar del pueblo. Vinieron en busca de Manolo. Decidieron ir a buscarle al bar. Entraron al bar. Oscuro pero repleto de mesas en las que no paraba de servirse el alcohol. El jaleo era incesante. Y todo el mundo le estaba mirando. Pero de repente se le acercó una persona y le dijo... Manolo Escobar te está esperando. Y allí estaba sentado en una esquina. Luzu y el cerdito Manolo se acercaron a hablar con él. Les explicó que el lobo de la capa maligna, con un poco pinta de drag queen, pero eso es otra historia, era en realidad Julio Iglesias. ¡Fatídico desenlace! Que le había obligado a esconder a la nida en su carro, amenazándole con que le iba a matar si no lo hacía. Pero en ese momento Manolo Escobar dejó de hablar y dijo que notaba una presencia maligna acercándose. Y de repente apareció Camela cantando. ¡Pum! Todo empezó a caerse como si del apocalipsis se tratara y de todo aquel destrozo apareció él. Y allí estaba Julio Iglesias apuntándole con su pistola. Acompañado de tres zombies. El momento de la verdad había llegado. Luzu empuñó su pala de diamante. Y con un movimiento rápido se abalanzó sobre Julio Iglesias. Durante la pelea Julio le decía ¿Ves a la camarera? Me la he follado. ¿Ves a la cantante? También me la he follado. ¿Ves a la de guardarropa? También me la he follado. Mientras forcejeaba con Julio, Luzu giró la cabeza hacia la mesa de Manolo Escobar y vio el fatal desenlace. Y entonces Manolo fue asesinado por un zombie. Un zombie verde. Muy verde. ¡No! Luzu saltó hacia la barra. En su trayectoria le arrancó la cabeza a los tres zombies. Y tomando impulso contra la pared se lanzó a toda velocidad contra Julio Iglesias hundiendo la pala de diamante en su pecho. En el lecho de muerte le dijo Esto me pasó por no suscribirme a Luzu Vlog. Todavía ha terminado por fin. Como por arte de magia, fuera del bar apareció el carro perdido de Manolo Escobar y dentro de este, la Anita. Luzu lo había conseguido. Había demostrado su valía como héroe y había conseguido liberar a los 200.000 habitantes del pueblo de los peligros que los amenazaban y la dictadura de Julio Iglesias. Había sido una aventura épica que sería recordada a lo largo de la historia gracias a la ayuda de sus amigos, los que sobrevivieron y los que no, que serían recordados para siempre al final de sus vídeos en YouTube. Y es que esta es la épica historia de cómo esas 200.000 personas comenzaron a seguir sus aventuras que no habían hecho nada más que empezar. Todos murieron felices comiendo perdices Y como era miércoles, Willyrex dijo ¡No vayas a la luz! ¡Ojete!